Es una iniciativa de los jóvenes universitarios que habían armado aquí un foro en el modo taller y la verdad que viene muy bien porque en definitiva el centro universitario es eso, para que se junten para todas las iniciativas que puedan obtener para las invitaciones a los programas, bueno, son muchos de los programas nacionales que hoy se han dado de baja, nosotros intentamos suplirlos en función de su propia idea, así que la verdad que me parece que ha sido muy bueno, esto está organizado por el área de juventud del municipio, pero fundamentalmente por las organizaciones estudiantiles, en este caso las de ciencias económicas y en ese sentido creo que han estado más de 300, 400 chicos toda la mañana aquí en un plan de trabajo de cómo ordenar y cómo informarse y de qué programas existen y qué hacer para mantenerse organizado en función de las necesidades que tienen todos nuestros jóvenes hoy día, así que me parece muy valioso y la verdad que me voy muy contento. Han encontrado el ámbito, que era lo que nosotros intentamos hacer cuando conformamos el Centro Integrador Universitario, que es para esto, es para todas las necesidades que van creyendo nuestros jóvenes, se reúnan, hagan sus propios programas, sus propias iniciativas y esto está muy bueno.